hola amigos hoy les traigo un pequeño vídeo solamente para mostrarles cómo tengo mi cocina ya saben ustedes es una cocina muy muy sencilla una cocina de pueblo y bueno esta es mi área de café estas son todas mis máquinas para hacer café y bueno en otra oportunidad yo les voy a les voy a hacer otro vídeo en sí y mostrarles todas mis máquinas de café y así está mi cocina miren es muy sencilla pero muy colorida estas ollitas que les mostré la otra vez chicas me sirvieron sólo como decoración porque no sirven para cocinar son de muy mala calidad con razón el precio y bueno así está cada rinconcito de mi cocina vean estos son todos los rinconcitos de bueno los utensilios de mi cocina mejor dicho estos son que está mi estufa y por este otro lado también tengo otro mesón donde también me sirve para cocinar ahí están mis utensilios de cocina esa ventana grande mi filtro de café mi refrigerador y bueno así así se ve muy sencilla la decoración vean no es cosa del otro mundo pero en los pueblos también nos gusta poner todas nuestras cositas así bonitas voy a mostrar por este otro lado bueno ahí está mi gran pizarra es que miren esa pizarra yo mantengo todo lo que tengo que hacer mi agenda tengo también mis menús el menú que preparo para la semana así se ve miren sencillita muy muy sencillita ya hasta voy a quitar esta decoración chicas es que a mí no me dio tiempo hacer el vídeo así a grande paso por paso porque tengo muchas actividades que hacer y hasta ya tengo que cambiar esta decoración pero bueno la voy a dejar un tiempecito más fácil así está espero que les guste i